Tuve la oportunidad de platicar con uno de los comandantes de bomberos en donde me explica lo que va a suceder, el evento que se va a tener aquí en Cancún. Vienen de los bomberos de los 32 estados de la república a competir, a ver de qué pueblo salen más correas. Y de eso me lo platicaré. ¿Cuándo va a ser este evento? Del 22 al 24 de septiembre. ¿Ya? Aquí ya. ¿A días? En un mes estamos. Menos de un mes. Menos de un mes. Menos de un mes. ¿Cancunenses han ganado nacionales? Sí, por supuesto. Y en el 2016 tuvimos el primer lugar en la categoría máster, los que tienen arriba de 40 años. Ajá. Y en la categoría... Son los mejores, los grandes, los adultos, la experiencia. Y en la categoría libre un segundo lugar. Oye, pero entonces, ¿de dónde vienen? Vienen de los 32 estados. Digo, este año no sé cómo vayamos a recibirlo por la pandemia y demás, pero el evento que normalmente se hace para 800 personas se redujo a 400 por la pandemia. Pero va a ser al aire libre y va a ser todo eso. ¿Cuántos van a compensar en este torneo? Alrededor de 40 a 50 competidores. O sea, si son top, ¿no? Si son top. A menos de nosotros, son nueve los que compiten. ¿Nueve? Sí. ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres. ¿Cuántas mujeres? Tres mujeres y seis hombres. Ah, no le diría. Entonces... Tres categorías, la femenil, la libre y la máster. Ok. ¿A qué hora es que entrenan? Estamos a trabajar. Siete de la mañana ya iniciamos las prácticas ahí. ¿Y cuánto entrenan? ¿Un par de horas? Están entrenando tres horas. Porque primero hacen ejercicio y ahí se van ya a la actividad de... De la chamba, de bomberos. Ajá, directamente a las prácticas que son. ¿En dónde practican? Atrás de nuestra estación de bomberos, que es la base 2, zona hotelera. En atrás de una playa que está llamar a Lín. Ahí están dándole todos los días. Y otra vez decían, yo les dije, pónganse pendientes porque van a llegar notas por ahí y demás. Y les van a caer en cualquier momento. Entonces ya están preparados prácticamente. Va a ser muy interesante el torneo que va a haber. Eso es punto para nosotros. Porque la gente que viene de fuera, pues viene de climas más fríos. Así es. Que esa altura también lo sufre. Ahora somos nosotros. Ahora estamos tratando de eso. Ya están avisados ustedes de ver el torneo. ¿Qué fecha nuevamente? Del 22 al 24 de septiembre. 22 al 24 de septiembre. Entonces, vamos a seguirlo. Saber qué van a hacer y qué lugar quedan. Ahora sí, ahora sí. Gracias.